Gente de zona en República Dominicana, hasta la tambora. Felices de estar aquí en este festival tan importante de presidentes. Bueno, todo el mundo sabe que nosotros somos familia ya de presidentes. Muy contentos de estar aquí y de compartir escenarios con tantos artistas tan talentosos. Y bueno ya, la industria reunida aquí en Dominicana, en la República. Bueno, trabajando esta noche con el Big Boss, Marc Anthony. ¿Cómo se sienten de compartir y estar aquí con el jefe? Nos toca doble. Nos toca con Marc, nos toca con Enrique. Y nada, súper contentos. Creo que es una gran oportunidad para nosotros. Primero de que estamos en este festival tan importante. Hemos tenido la gran alegría y la gran oportunidad de ver a todos los artistas que están pasando por este escenario, que van a estar hoy y mañana. Y contentos de que el presidente haya contado con nosotros para darnos este espacio. Y agradecerse y mandarle un beso a toda la gente de la República Dominicana. Latin Grammy ya vienen por ahí. Mucho éxito por parte de ustedes. ¿Qué tienen preparado para el público? Latin Grammy. No, esta vez no vamos a los Latin Grammy. ¡No van! ¡No van! No, porque estamos preparando para concentrarnos para el 2018. Esperemos que en el 2018 tengamos la oportunidad de que entre nuestro disco a los Latin. Y bueno, y varios sencillos que vamos a sacar. Pero bueno, estamos felices. Pero suerte para todos los nominados. Suerte para todos los nominados. Nosotros también, bueno, aprovechamos ese tiempo por un compromiso que tenemos. Vamos a estar cerca. Me voy a ver después de que termine la gala. Yo tengo un trabajito ese día a lo mismo a los Grammy. Tenemos un trabajo para Pandora. Con Sofía Reyes. Es una fiestecita con Sofía. Así que está invitado para el mundo para allá. Y para el otro día para los Grammy. Con nota. No, y cuando termine yo voy para todo el que gane que me llame. Vamos a estar resacados. Han colaborado con todo el mundo. ¿Quién falta en la cartelera de Gente de Zona? No, faltan muchos artistas. Miles de artistas. Nos gustaría colaborar con muchos artistas. Alejandro Sanz. La lista es muy grande. Yo creo que... Y no solamente artistas rankeados. Muchos artistas que a lo mejor no están tan... Son tan populares como los que siempre uno conoce. Pero son talentosos, ¿no? Yo creo que cuando una canción es buena. No importa el artista. Si no, la colaboración que quede buena. Y mientras haya talento. Todo fluye. Si, nos queda mucho, mucho. ¿Para qué te voy a decir ahora? Mucho, mucho. ¿Qué esperamos para el 2018? Nuestro disco. Nuestro disco va a ser un disco bien alegre. Como de costumbre. Donde van a participar muchos artistas. Ya tenemos tres. Ya grabados tenemos algunos. Tenemos a Franco De Vita. Tenemos varios. Y Jennifer también. Entonces, creo que va a ser un disco exitoso. Estamos trabajando para dar la manera de que cada canción quede como una puntuación por encima de los nueve y diez en máximo. Entonces, creo que nosotros lo hacemos dentro de lo que acaba bastante bien para que la gente lo disfruta. Y creo que este disco espero que lo disfruten también.